Nací en San Leonardo Soria en 1891. Mi padre era médico. A los 16 años ingresé en la Academia de Infantería de Toledo, coincidiendo entre otros con Francisco Franco. Mi primer destino fue Burgos, donde pasé cuatro años, y de allí marché a África para combatir en la Guerra del Rif en las filas de la Legión. Me afilié a la falange española después de la proclamación de la Segunda República. Durante la sublevación de Asturias en octubre de 1934, Franco, asesor del ministro de la Guerra, me dio el mando de las tropas africanas que fueron enviadas para reprimir a los obreros sublevados. Jugué un importante papel durante el golpe de estado de julio de 1936, estando al cargo de la sublevación en Ceuta. Durante la Guerra Civil estuve al mando de una columna que ocupó Extremadura. Mis acciones en la toma de Badajoz me valieron el apelativo del carnicero de Badajoz y mi ascenso a coronel. No compartí la decisión de Franco de desviarnos hacia el Alcázar de Toledo para levantar el sitio y no proseguir la marcha hacia Madrid. Tampoco estuve de acuerdo con él cuando detuvo a Manuel Edilla y a sus seguidores e intercedí por ellos, lo que me valió una sanción disciplinaria y la retirada temporal del mando de las tropas. Mi castigo duró poco y Franco me puso al mando del nuevo cuerpo del ejército marroquí para frenar la ofensiva republicana en Teruel. Tras la conquista de la ciudad comenzamos la ofensiva en el frente de Aragón y dejamos al ejército republicano muy dañado. Nuevamente tuve un encontronazo con Franco porque decidió no continuar el avance hacia Cataluña y hacerlo en dirección Valencia. Esto me valió una nueva suspensión temporal del mando. Al finalizar la guerra civil fui ascendido a general de división y realicé un viaje a Alemania acompañando a la legión Cóndor. Quedé fascinado por la política social nazi, el ejército y muy especialmente por las fuerzas aéreas alemanas. Franco me nombró ministro del aire en el gobierno de 1939 y desde mi puesto intenté crear un nuevo ejército del aire contando con la ayuda de Alemania e Italia con la clara intención de que participase en la futura guerra mundial en favor del eje. El proyecto no se llegó a realizar por la mala situación económica en que se encontraba España. No llegué ni al año como ministro porque fui destituido y confinado en mi pueblo natal por haber dicho al embajador de Estados Unidos que Gran Bretaña estaba derrotada y que lo tenía merecido. La realidad fue otra y es que cada vez era más crítico con la política revanchista de Franco. Pasados dos años Franco me rehabilitó y me nombró comandante militar de Merilla y delegado del gobierno en la zona. Al año siguiente fui ascendido a teniente general y me hice cargo de la capitanía general de Burgos donde desarrollé una labor social con la construcción de una ciudad deportiva, una barriada de viviendas y una residencia sanitaria. A pesar de todo ello estuve involucrado en varias conspiraciones contra Franco y mantuve correspondencia secreta con Juan de Borbón con la idea de sustituir a Franco por un consejo real presidido por Agustín Muñoz Grandes. Fallecí en Burgos en 1952 a los 61 años.